Chocar, mucho, man, 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 baby, cuando se lo hizo más. Uno me lo maman, otro me difaman, mientras las gatas me empagan pa' hacerle concepto privado en su cama, hablan de mí, buscando fama, esos tenían un precio, llamen a Walter, a ver si cuadras. Están enamorados de mí, de mí, están asustados desde que salí Tranquilo papi, seguiré así, si con 23 el culpo les partí, no los dejaré dormir Están enamorados de mí, de mí, están asustados desde que salí Tranquilo papi, seguiré así, si con 23 el culpo les partí, no los dejaré dormir No me ganan un premio y sobran conciertos, seamos sinceros, vamos a lo cierto ¿Qué hacen soldados?